El Instituto de Homo Chandro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de la revolución. Te esperamos. Teléfono 1443689 en Cabo San Lucas. Bueno, el día de hoy la rueda de prensa se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero nos gustaría, y es la parte medular de la rueda de prensa, nos gustaría mucho que ustedes se sumaran a un proyecto que arrancamos hace ya tres meses con objeto de llevar información a la comunidad por la temporada de huracanes. Como ustedes saben, hemos estado trabajando dando conferencias. Primera se hizo aquí en el Cuerpo de Bomberos. Después empezamos a visitar centros de trabajo, algunos hoteles, algunas asociaciones que nos pidieron la conferencia. Y el resultado fue positivo. No alcanzamos a llegar a toda la gente que queríamos, sin embargo, creo que el resultado fue positivo. Junto con las conferencias se ofreció a la comunidad un curso online en internet que está anclado en la página de Cuerpo de Bomberos, www.bomberocsl.com Un curso que se podía terminar en siete días, si se trabajaba de manera continua unas horas, o bien 20 días si se hacía en ese término. Algunas personas tomaron el curso, tuvimos por ahí creo un par de graduados, sin embargo, tampoco penetró en el sentido que nosotros queríamos. Es decir, de repente la gente no tiene esa cultura de centrarse en la computadora y agotar un curso en internet. Estamos muy preocupados por la parte de los huracanes. Estamos entrando a la parte crítica que es el mes de septiembre, de agosto y septiembre, que es regularmente cuando más se acercan los huracanes, cuando más se generan. Y obviamente en ese sentido queremos reforzar el trabajo que se está haciendo a beneficio de la comunidad. La otra parte que se estaba trabajando y que ya se terminó es una aplicación de huracanes. Esto es donde yo pido el apoyo de ustedes, que esta aplicación de huracanes que se hizo aquí en el Cuerpo de Bomberos, aquí está el desarrollador, el licenciado Rubén Rauda, llegue al conocimiento de todo el público. Es una aplicación que se puede bajar ahorita actualmente ya en los sistemas Android. Android ya está arriba en las tiendas en línea y próximamente va a estar también para iPhones. ¿Cuál es el objeto de esta aplicación? Pues que la gente tenga un referente, que en el momento preciso reciba boletines, que tenga la ubicación de los refugios temporales, una serie de información que ahorita Rubén nos va a hacer el favor de explicar. En ese sentido, yo sí quiero pedirles que nos echen la mano a darle publicidad, que la gente sepa que existe esta aplicación, porque es bien importante. De alguna u otra manera, la gente tiene que cuidarse, tiene que entender que la responsabilidad primaria de toda familia es autoprotegerse y no esperar a que el sistema de gobierno les solucione todas las necesidades. Necesitamos cambiar esa cultura y, obvio, hacia falta de herramientas, las herramientas que nos están generando por parte del Cuerpo de Bomberos, en lo que nosotros podemos ayudar con la ciudadanía. Y esta aplicación representa la cereza del pastel de nuestro proyecto. Las aplicaciones en este momento, pues sabemos que son muy usuales ya que todos los teléfonos tengan aplicaciones. ¿Por qué no una aplicación de huracanes? Entonces, me voy a retener un momento de la mesa para cederle el uso de la voz al licenciado Rubén Rauda y nos platique y ustedes conozcan de iba a voz qué es la aplicación y cuáles son las ventajas y beneficios de esta aplicación. En este caso de dir que la gente necesita información muy concisa y muy a la zona que fuera viable poderles utilizar con anticipación en el caso de huracanes y que también nos permitiera un poco la información constante o un contacto más directo con la sociedad, debido a que muchas llamadas eran, oye, ¿cómo va el estado del tiempo? Oye, si me puedes decir, oye, si me puedes decir. Entonces, esto nos saturó demasiado nuestra única línea telefónica de emergencia. Así que buscamos en una aplicación tratar de subsanar estos dos puntos que se tienen. Bien, como lo comentaba el comandante, es parte ya de todo un programa que se denominó así Proyecto DIR. La aplicación se conoce como BRAC, así la van a encontrar en las tiendas virtuales. B, R, A, C, que es Brigadas de Auxilio Comunitario o BRAC. Es una aplicación gratuita. Ahorita la subimos únicamente a Android, que es la más fuerte que teníamos nosotros como vía de comunicación. Sin embargo, sí se va a subir a App Store y sí se va a subir a Make Store y a Samsung Store y a todas las demás tiendas, pero ahorita es, digamos, la primera que decidimos poner por el número, obviamente, de usuarios que tienen este dispositivo. Entonces, hacia allá va la aplicación. Déjenme platicarles rápidamente con las pantallas reales ya de la plataforma. Obviamente, puse las más simbólicas de la aplicación. Para que ustedes la tengan, tienen un menú principal, en donde ustedes van a encontrar un menú de primeros auxilios, qué hacer en caso de lesiones muy concretas, heridas, quemaduras, fracturas, hemorragias. Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos. Maletas de emergencia. Es algo que hemos estado diseñando y tratando de configurar al contexto mexicano, porque no es un término muy usual en México. Entonces, estamos tratando de hacer una configuración muy personal. Los refugios temporales, que es algo de lo que más nos alegramos de decir de esta plataforma o de este dispositivo, que nos va a permitir ser muy ágiles y que, la verdad, nos enorgullece mucho esa parte de la plataforma que ahorita la vamos a platicar. Los teléfonos de emergencia, la agenda telefónica, que obviamente está considerada en casos de huracanes, pero aplica también para cualquier caso de emergencia. Digo, si no los tienes, tendrás ahí una gran cantidad de números de teléfonos de emergencia que están a disposición. Algo que también nos ha gustado mucho es el tiempo actual. Esta parte de la plataforma se va a estar actualizando. Cada cuatro horas se actualizan las imágenes de forma automática, para que ustedes puedan tener esa información lo más real posible. Y, obviamente, ya todo el sistema, ahorita se los platicaremos un poco. Algunos medios de contacto ya directamente con la aplicación y donde explicamos más o menos qué es lo que busca la aplicación. Y la parte de los recursos que hay, podrán buscar dónde capacitarse más, dónde adquirir algún producto en especial o demás. Entonces, si ustedes le dan a la parte de primeros auxilios, les va a aparecer una lista de todos los temas. Más o menos, casi todas las pantallas en esa área de primeros auxilios son similares. Están en una imagen representativa con un texto que van a poder ustedes ver. Son cuestiones muy concretas y no son en palabras técnicas. Como podrán ver, por ejemplo, aquí, en caso de una hemorragia, bueno, hay un tratamiento que se llama presión directa y consiste en aplicar una presión sobre la herida. Y una imagen que te refleje qué es. Entonces, muy concreta. Lo que queremos es que el usuario, en una pantalla, vea lo que está buscando. Bueno, la parte que nos incluyese mucho, y la pusimos así un poco para poder ver las dos partes, lo que hicimos es agarrar todos los refugios temporales que actualmente se tienen reconocidos como tal, o que el sistema de protección civil los tiene reconocidos como tal, y los pusimos en una georreferencia. De tal forma que cualquier usuario, al momento de abrir la pantalla de refugio temporal, va a poder ver esta pantalla principal con todos los refugios, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas. Testeando cualquiera de los íconos de localización, le va a aparecer el nombre y la localización de ese refugio temporal, y va a traer dos pequeños íconos. Este que es un botón verde, nada más un círculo verde, si ustedes la aprietan ahí, les va a dar la georreferencia en ese momento de tú dónde estás colocado, tú, o sea, tú dónde estás en este mapa. De esa forma, ustedes podrán ver que refugio temporal visualmente es el más cercano, y podrán testear ya en ese ícono. Si ustedes testean este, por ejemplo, a la mejor gente que no es de la localidad, o que yo estoy en San José y no me sé mover mucho, o no sé, cualquier situación, si ustedes testean en este ícono, les va a dar la ruta más cercana por pie y por tránsito que se tiene a ese lugar. Entonces, esto les va a permitir a ustedes, aparte de utilizar el famoso GPS de Google Maps, para que los vaya guiando, para que los vaya dando, les va a poder dar un view, que es que les va a dar una imagen terrenal, digamos, de dónde está el refugio temporal, que es más cercano para ustedes. Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, tener una referencia más cercana del refugio temporal, sobre todo para los que vivimos en las partes más lejanas, que a veces no sabemos dónde está el refugio temporal, y llegamos a una escuela que a lo mejor ni estaba habilitada como tal, o no está contemplada como tal. Aquí ya tenemos los que están contemplados, obviamente, habrá, se irán sumando, yo me imagino, conforme vaya avanzando el sistema nacional, irá sumando más, y eso se sumarán en automático al sistema, y no tendrán que hacer nada, ¿no? Entonces, esta parte es una de las partes que creemos que va a servir más para la sociedad, porque va a poder, de manera automática, revisar la georreferencia de su refugio. Después tenemos la parte de la maleta de emergencia. Aquí en la maleta de emergencia quisimos hacer algo muy sencillo, y tienen dos opciones, ya sea que lo hagas en la aplicación, o ya sea que la gente descargue esta lista. Tiene esas dos opciones. Entonces, si la decides hacer en la aplicación, lo único que tiene que hacer es subir la pantalla, y va testeando el cuadrito que ya va metiendo. No sé, ya metiste dos litros de agua potable en tu maleta, ya enlataste comida enlatada, y así vas haciéndolo. Y si no quieres, también la puedes descargar a tu dispositivo, y obviamente ya imprimirla, y hacer exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos opciones las vas a tener posible en la aplicación. Tenemos la agenda, que yo ahorita aquí puse la del Cabo San Lucas, pero las tenemos separadas como La Ribera, Miraflores, Santiago, Cabos San Portantes. A veces le decimos a la gente que en la temporada ciclónica todos nos volvemos meteorólogos y queremos pronosticar. Entonces, tratamos de buscar dos imágenes que nos permitieran gráficamente ver trayectoria y posición geográfica, que es realmente lo que a nosotros como sociedad nos interesa. ¿Dónde está? ¿A dónde se proyecta que vaya? Y geográficamente, ¿qué tan lejos está de mi territorio? No para hacer pronósticos, sino únicamente para tener una referencia visual de lo que queremos. De tal forma que pusimos estas fotos, estas tres imágenes, se actualizan cada cuatro horas. Están actualizadas automáticamente. Entonces, en la primera nos da el estado del clima. Va a estar nublado, va a estar soleado, va a haber lluvias. ¿Qué es lo que nos pronostican desde el punto de vista general? En la segunda nos dará la trayectoria del fenómeno que en ese momento se está dando seguimiento. Y la tercera nos dará la georreferencia y usamos la de moda, ¿no? La de los vientos. Esta imagen nueva que está saliendo en internet. Entonces, utilizamos esa parte para que la gente vea también los vientos y toda esa parte, ¿no? Esta, aparte, la pueden acercar o la pueden alejar las veces que ustedes quieran. Pero algo que tiene la aplicación o que va a ser la aplicación es que la primera parte es algo muy importante. Cuando se genera un fenómeno de tipo ciclón tropical, la plataforma va a mandar una alerta a ese teléfono. Le va a decir, cuidado, tienes una alerta, se formó un ciclón tropical. Va a ser muy concreto. Estamos en alerta azul y te recomendamos que hagas esto. Literalmente en una pantalla la gente va a ver lo que tiene que hacer y en qué alerta está. Solamente se va a emitir una alerta azul. De ahí se va a esperar a que salga la verde, no se va a emitir nada, hasta ya la amarilla. Se empezarán a emitir alertas cada seis horas, que es de acuerdo a lo que marca el Sistema Nacional de Protección Civil. alertas de cuidado, de qué debes de hacer, de estarte enfocando en esta pantalla para que la gente sepa en cuatro pasos qué es lo que tiene que estar preparado. Y pensando también en aquellas partes, también vamos a sumar, o sea, está sumando una imagen, íconos de cómo actuar en caso de será para la fase de acercamiento y será para la fase de alejamiento. Entonces, esto nos va a permitir que la gente de inmediato vea lo que va a pasar. Ahora, esto, la clave está en que entendamos que la aplicación no va a mandar spa, o sea, no va a mandar, manda esta imagen a 50 amigos y recibirás bendiciones o te sacaste la lotería. O sea, solamente va a mandar alertas. En alerta azul y en a partir de amarilla, en adelante, empezará a mandar alertas de aviso a la comunidad. De tal forma que cuando tú veas el ícono, que ahorita lo vamos a ver, de que te llegó un aviso, sepas que lo tienes que ver. O sea, velo porque hay algo que está pasando en tu comunidad y necesitas prepararte para atender este tipo de situaciones. Entonces, esta es la otra parte que la verdad nos sentimos muy orgullosos de esa parte. Y bueno, la parte de más recursos, pues, por ejemplo, yo creo que necesito un kit, bueno, yo puedo adquirir un kit, y tendrás, obviamente, el departamento de Goberto, donde podrás contactarnos en la página de TNED, hablarnos en teléfono, mandarnos un correo, y decir, ¿dónde puedo contactar esto? Habrá más recursos, ¿no? O habrá más cosas que se proveerán, ¿no? Y que tú ya tendrás una lista como de dónde compro mallas ciclónicas, ¿no? O anticiclónicas, dónde compro tela de tal tipo, que son específicamente para los ciclones tropicales, ¿no? Entonces, ahí será una buena ayuda que ya queda al vitrio de que ustedes toquen la que quieran. Entonces, como les comentaba, la aplicación les va a mandar una notificación, que como todas las notificaciones vemos, nos sale en la parte de aquí arriba, es el iconito de la aplicación, que nos dice que hay una alerta. En el momento que tú hablas, se va a abrir la aplicación, y ya nada más tendrás tú que irte a la pantalla del tiempo para ver lo que está dando, ¿no? Y bueno, ya actualmente, ya las pueden descargar directamente de la página de App Store. Si no, este es un enlace corto, porque aquí los enlaces están muy largos. O también ya la pueden descargar, hay un banner en la página de Bomberos, también ya hay banners en esta otra página. Y este es el ícono de la revista. También lo pueden, y esto se los regalo, ahora sí que lo van pasando, para que también nos ayuden, ahora sí que no los tiren, regálenlo. Ya que lo usas, regálalo. Tiene un código QR para que la persona lo lea con su teléfono inteligente y de inmediato lo pueda descargar sin necesidad de estar poniendo, pues obviamente todas las direcciones en cuanto ustedes lo descarguen, pásenselo a su conocido también, decir, oye, descárgala para hacerlo. Aquí la intención es que mientras más gente estemos dentro de la plataforma, más gente podemos impactar en cuanto a las notificaciones de alerta, de aviso de aguas, ahí viene un huracán. La aplicación va a estar vigente desde ya, que ya está ahorita, que ya la pueden descargar, hasta finales de noviembre, el 30 de noviembre, terminará esa versión y nos meteremos a todos los comentarios. Entonces, nos pueden hacer, o sea, que todos sus comentarios de, oye, ¿por qué no hace esto? Yo siento que, ¿por qué no le pusiste este tema? y todo eso para que en la segunda versión nosotros podamos hacer todavía otro producto más personalizado a lo que nosotros pusimos. Ahorita es obviamente basado en la información que nosotros tenemos a la mano, entonces la gente pues ya puede descargarla sin ningún problema y esta va a venir mucho a complementar con el curso de brigadas de auxilio comunitario en la plataforma, con las pláticas que estamos dando. Esta aplicación creemos que va a ser una muy buena herramienta para todos y lo más interesante es gratuita para todas las familias para que venga, para que participe con los bomberos. Va a haber una parte donde el ciudadano va a poder probarse el traje de bomberos, va a poder participar haciendo alguna de las partes de la prueba de fuego y la gente que tenga la intención de participar, bueno, se formará una competencia entre los civiles que no tienen experiencia para que también disfruten del hecho de ser bomberos. Los participantes que esperamos son alrededor de 50 participantes de las diferentes corporaciones, tanto del cuerpo de bomberos local como de otros cuerpos de bomberos que ya confirmaron su asistencia. Esperamos que sea una convivencia como cada año lo ha sido para festejar el día del cuerpo de bomberos. Luego tenemos pendiente por ahí la campaña de recolección de fondos para comprar botas. Miren, la parte de las botas fue una campaña a ustedes les consta, hace algunos meses iniciamos con esa campaña, por ahí en una rueda de prensa de la misma forma se dio a conocer el propósito de la campaña. Aquí nuestra presidenta Linda García siempre ha estado muy pendiente de lo que le hace falta al cuerpo de bomberos y platicamos sobre la urgente necesidad de que los bomberos tuvieran botas nuevas. Es cierto que recibimos botas usadas pero como todo lo usado ya trae desgaste, algunas ya vienen cuarteadas, ya vienen con agujeritos y esas botas son las que actualmente los bomberos están usando y se pone en riesgo la integridad física de los muchachos. Yo creo que ya el cuerpo de bomberos a este nivel debe estar pensando en comprar equipo nuevo y las botas para nosotros es la parte principal porque obviamente los pies son los que más exponen cuando uno anda en el incendio caminando sobre brasas, sobre clavos, sobre concretos, sobre vidrios. Así es que lo primero que nos pusimos como meta fue adquirir botas nuevas. Aquí la presidenta Linda García ha estado trabajando buscando los apoyos necesarios, nos falta dinero. En el evento vinieron algunos actores políticos, algunos aportaron, vieron para un par de botas, otros se tomaron la foto y simplemente se fueron. A nosotros nos queda volver a tomar esa carreta y empujarla y empezar a tocar las puertas del sector empresarial de los ciudadanos de buen corazón que quieran patrocinar un bombero para comprar un par de botas o bien quieran aportar una cantidad para ir acompletando el total de la inversión de esa compra de botas. Las botas que se van a comprar tienen un costo por arriba de los 25 mil dólares. Por la subida del dólar se nos disparó el precio de las botas. Ahorita un par de botas profesionales no son botas vaqueras no son botas para ir a echar la noche son botas profesionales para controlar incendios diseñadas científicamente para los pies del bombero de todo tipo de protección cumple con todas las normas de calidad. Cuestan cada par de botas cinco mil setecientos cincuenta pesos cada par de botas cinco mil setecientos cincuenta por el disparo del dólar se nos fue muy arriba y eso que las conseguimos con rebaja porque el costo real es casi de quinientos dólares quinientos dólares por cada par de botas. El equipo del cuerpo de bomberos es muy costoso es muy costoso. Yo lo decía en aquel entonces equipar a un bombero desde sus botas pantalón chaquetón guantes escafandra equipo de aire estaríamos hablando de una inversión de ciento cincuenta mil pesos por cada bombero. Sin embargo no tenemos esa cantidad de dinero para en este momento ofrecerles un equipo nuevo a cada bombero no digo que es imposible y que sí se puede y por tal razón pues tenemos que seguir tocando puertas con algunos ciudadanos de los Estados Unidos bomberos amigos que amablemente nos hacen llegar equipo usado y que es el que actualmente se usa. Para que se haga una buena difusión y también para que a ver si esta vez me encantaría ver más de la comunidad que participara que vinieran a ver los esfuerzos los logros y todo lo que hacen los muchachos porque cada día me doy cuenta que hay muchas cosas que se hacen aquí y que la comunidad ignora no saben ni de qué viven ni si se preparan o no se preparan cuántos días tienen entrenamiento desconocen de todas las escuelas que tenemos aquí que ustedes ya conocen de los sábados entonces pues bienvenidos en verdad muchas gracias el Instituto de Unas Chambro de Cabo San Lucas te invita que te inscribas en los cursos inglés francés alemán japonés español italiano portugués chino mandarín y español para extranjero estamos ubicados por la calle Zaragoza casi esquina revolución te esperamos teléfono 144 36 89 en Cabo San Lucas